En Guatemala, las autoridades rescataron a más de una docena de menores que eran explotadas laboralmente por una banda de maleantes en las calles de la capital del país. Gabriela Porras nos tiene la historia. Adelante, Gabriela. En precarias condiciones de salud y con problemas psicológicos, fueron rescatados 18 menores de edad entre las edades de 1 a 17 años, que eran retenidos por una banda que se dedicaba a explotar laboralmente a los niños en Guatemala. Los menores eran obligados a efectuar distintas labores en la calle, como lavar carros, lustrar zapatos y pedir limosna, actividades en las que debían reunir 20 a 30 dólares diarios para no ser sometidos a fuertes castigos por los maleantes. Tenemos las procedencias y todo, pero también tenemos que ver cuáles son los problemas sociales que los hacen que se vengan a la ciudad capital a pedir dinero. Tras recibir una denuncia de que los infantes eran explotados por los maleantes y recibían un maltrato, la policía los ubicó en un hospedaje donde eran retenidos en precarias condiciones y escondidos en sucias habitaciones. En algunos casos y debido a la difícil situación económica por la que atraviesan, son los mismos padres que deciden dar a sus hijos a los maleantes para que los lleven a trabajar a la capital. Lamentablemente las familias están exponiendo a sus niños para sobrevivir, entonces tenemos que tomar decisiones mucho más fuertes. Varios de los niños rescatados presentaban severos problemas de salud debido a las condiciones en las que eran retenidos por los maleantes. Desde Guatemala para Noticiero Estrella TV, Gabriela Porras.